Rodeado Rodeado de botellas yo me encuentro Brindando por la ingrata que se fue Dejándome en el alma una herida Y llorando de dolor y de sed No creas que te culpo yo de todo Tan culpable fuiste tú como yo Te deseo la mejor suerte del mundo Aunque yo me muera de dolor Voy a brindar a tu salud, a tu salud Por el cariño que una vez te di Por las horas felices de aquel tiempo Cuando solo yo vivía para ti Música Ahora me has dejado triste y solo Desgarrándose mi pobre corazón Mordiéndome los labios te bendigo Para decirte no podré nunca mi amor Música Quiero olvidar para siempre tu cariño Quiero olvidarme del tiempo que pasó Música Deseando no encontrarte en mi camino Borrarme para siempre este dolor Música 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 El amor y el dinero Música Y el orgullo se vuelve nada Música Porque no habías venido hermosa prensa amada Música No habías venido muy bien Por infalme con mi amor Música Música Ahí tienes el ser Música En el árbol de la esperanza Música 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 Ahí tienes el ser Música Música En el árbol de la hermosura Música 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 ¿Por qué no habías venido hermosísima criatura? Música No habías venido muy bien Por infalme con mi amor Música 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 Porque solamente Dios Podía hacer cualquier intento Música Me quisiste y te quise atraer a mi pensamiento Música Música Aunque te des por vencida mi bien Yo ya tengo a quien querer Música 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 Por quererte mujer Con tanto en tu anhelo Música Música Por mi afán de adorarte Como a Dios Música Música Ahora soy infeliz Y el mismo cielo Música Música Busco un mundo Y el olvido entre los dos Música 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 a un ángel que nos venga a consolar. Aunque el pecho de piedra me caladre, a un ángel que nos venga a consolar. Y también adorarte como a Dios. Y ahora me arrodillo, canto y rezo, canto y rezo, canto y rezo. Para ver si por medio de todo esto manda un ángel que nos venga a consolar. Música La nube negra de mi desgracia, poquito a poco la va tapando. Y aunque yo quiera que no se vaya, y es mi destino jamás mirarla. ¿Quién me lo manda poner los ojos en una estrella que está tan alta? La única estrella que tiene mi cielo se está perdiendo. La nube negra de mi desgracia, poquito a poco la va cubriendo. Música Y aunque yo quiera que no me dejes, ella se aleja mientras yo grito. ¿Quién me lo manda poner los ojos en una estrella del infinito? Música Por las orillas del agua del mar, voy navegando. Música Música Por las orillas del agua del mar, voy navegando. Música Son los ojitos de la vida mía, los que ando buscando. Música No hay otra dicha tan linda y hermosa como es la primera. Música Música Si yo la pido y no me la dan, yo me la llevo. Música Ella me dice con ojos llorosos, ya no me queda. Música Anda a tu casa y diles adiós, tira un suspiro. Música Música Porque si nos vamos, ya no volveremos, te vas tú conmigo. Música Música Hoy decidí tomarme una copa. Música Pero al llevármela la boca, tu imagen apareció. Música Y te burles, y te burles, y te burlabas, solté la copa y al suelo cayó. Música Y me volví a servir otra copa. Música Música Pero tu imagen volví a mirar. Música 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 Quiero que me quiten la pena que traigo, quiero que me ayuden también a olvidar. Música 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 Desengañado, quedé con tu amistad Mejor prefiero que de una vez por todas saber la realidad Pa' que seguir buscando ya tus besos, si en este mundo ingrato toditas paga en mal Desengañado, por fin descansaré Porque en las horas me tienes sin sosiego en mi triste padecer Mejor prefiero vivir desengañado que estar esperanzado con un falso querer No, 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 no Te vas, ángel mío, ya vas a partir Dejando miel me herida y un corazón a sufrir Te ves y me dejas un inmensa dalá Recuerda inolvidable mi aquel alas de tu amor Pero ahí cuando vuelvas No me hallarás aquí No me hallarás aquí Iré a mi tumba y ahí rezabas por mí Verás unas letras escritas ahí Con el nombre y la fecha Con el nombre y la fecha Y el día en que fallecí ¡Sí! 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 De Monterrey a Linares salieron una mañana Un grupo de un grupo de federales en busca de hierba mala Que se hallaba entre la sierra ¡Sí! 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 Se oían rugidos muy fuertes de toda piedra salvaje El jefe les dice a todos El jefe les dice a todos Yo mataré al que se raje He de llevarme a barrera No me importa lo que pase ¡Sí! 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 Allí a por la madrugada Cuando el sueño los venció Quedaron todos dormidos Barrera los atacó Matando a uno por uno Y con hierba los quemó Y con hierba los quemó Murieron los federales En las manos de una fiera Ahí entre los matorrales Donde se encuentra barrera Que todavía sigue siendo ¡Valiente león de la sierra!